El ser humano a pesar de la asombrosa capacidad que tiene para razonar, sigue siendo tan frágil como un pequeño vaso de vidrio. Desde el surgimiento de la era automotriz, uno de los principales puntos a tratar, es sin lugar a dudas, los accidentes automovilísticos, que anualmente cobra miles de vidas, ya sea estando dentro de un auto, o siendo un peatón. Hoy hablaremos, del que tal vez sea el único cuerpo humano que pueda sobrevivir a un accidente de tránsito con total seguridad. Patricia Pizzini, es una escultora de figuras, junto a ella se encuentran, el cirujano-traumatólogo Christian Kenfield, y el investigador de accidentes David Logan. Quienes a través de diversos estudios, se dieron a la tarea de desarrollar al cuerpo perfecto, que pudiera sobrevivir a un accidente automovilístico con un 100% de efectividad. Sin la necesidad de llevar algún tipo de protección, puesto que las diversas compañías automovilísticas tratan de disminuir el número de decesos a través de sus mecanismos de seguridad, como el cinturón de seguridad o las bolsas de aire. Pero sin duda lo que consigue Patricia es algo sumamente cuestionable. A quien en este momento estás viendo en pantalla, lleva el nombre de, Graham, y es el resultado final que Patricia Pizzini, y su equipo de colaboradores consiguieron. Basándose en las complexiones del cuerpo humano, la fuerza del impacto y los lugares más vulnerables entre otras cosas más, consiguieron moldear al cuerpo ideal. Tal como se observa, el aspecto de este prototipo de hombre es poco agradable. No tiene cuello, sus orejas, ojos y nariz están muy hundidos en relación a su rostro, cuenta con varias protuberancias en el pecho, y el cráneo está deformado de manera considerable. Cada una de estas condiciones, tiene una justificación, las cuales analizaremos a continuación. Su cerebro. Para mantener más seguro al cerebro, se cambió su sistema de protección haciendo el cráneo más grande, y además, con más líquido y ligamentos que sostienen el órgano cuando ocurre una colisión. Su cráneo. La estructura de Graham funciona como un casco que absorbe la energía del impacto para proteger lo que lleva por dentro. Su cuello. La parte del cuello está recubierto por tejido, absorbe los golpes y evita que los movimientos bruscos, provoquen luxaciones, dislocamiento o daños en la columna. Su caja torácica. El pecho de Graham es extraño y muchos usuarios han señalado que parece tener varios pezones. En realidad es grasa entre las costillas, una forma de protección. La estructura ósea de su caja torácica es amplia, y ha sido diseñada como una especie de bolsa de aire. La grasa absorbe el impacto y protege los órganos. Sus rodillas. La articulación humana sólo se dobla en un sentido, lo que causa fracturas cuando un auto golpea a un transeúnte. Por otra parte, las rodillas de Graham se mueven en todas las direcciones evitando así una fractura en las articulaciones. Graham podrá no ser muy estético, pero es sumamente efectivo, no olvidemos que es sólo un modelo del humano ideal, y que en nuestra realidad aún no tenemos ningún tipo de adicamento que nos garantice la supervivencia en un accidente. Por lo cual lo único que nos queda es ser precavidos. ¿Qué opinas acerca de Graham? Si pudieras tener ese tipo de cuerpo, ¿lo cambiarías por el tuyo? Si gustas puedes postear tus comentarios. Si el video ha sido de tu agrado puedes suscribirte si así lo deseas, compártelo con tus conocidos, también te invito a darte una vuelta por el canal, ya que contiene videos de diferentes temas, me agradaría escuchar tus opiniones y sugerencias, en la parte de abajo te dejo los links del Facebook, Twitter y del blog, donde subo contenido diverso periódicamente, hasta la próxima. ¡Gracias!